De acuerdo a los domicilios de los procesados, los señores A la cárcel fueron enviados los integrantes de la red dedicada a la falsificación de cédulas. Dentro de los procesados se encuentran los registradores de La Paz y del municipio de Virginia Rizaralda, quienes no aceptaron los cargos imputados. Los señores Jorge Iván Ramírez Mosquera, Leónel Agudelo Restrepo, el establecimiento carcelario de Pereira y el señor Franklin de Jesús Amaya en el establecimiento penitenciario y carcelario de Cartagena. El señor Fackerson Gutiérrez Pérez, no recuerdo si el domicilio es en la ciudad de Valledupar. Entonces el establecimiento penitenciario y carcelario de la ciudad de Valledupar. El juzgado segundo penal municipal ambulante con funciones de control de garantías de Valledupar ordenó enviar a la cárcel a Oswald Morales López, registrador municipal de La Paz, cesar por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de migrantes, falsedad en documento público y privado, tráfico de migrantes en calidad de autor, falsedad ideológica de documentos públicos y tipificación de hacer incurrir a funcionario judicial. También determinó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Liliana Judita Mauriz Rojas, secretaria de la Registraduría, Jorge Aníbal Duluc Gaslino, Patricia López Gutiérrez, Rodrigo Alberto Duque Beltrán, Álvaro José García Pacheco, Fackerson Gutiérrez Pérez, Leonel Augusto Restrepo, Franklin de Jesús Suárez Amaya y Jorge Iván Ramírez Mosquera, todos involucrados en el caso de falsificación de cédulas de ciudadanías a extranjeros. La medida fue determinada la mañana de este viernes 27 de septiembre, luego que la jueza valorara los elementos entregados por la Fiscalía 66 especializada contra las violaciones de los derechos humanos de Bogotá, que reveló la manera en la que operaban los imputados. De acuerdo a los domicilios de los procesados, los señores Olvan Morales López, Rodrigo Alberto Duque Beltrán, Liliana Judit Mauriz Rojas, Patricia López Gutiérrez, Álvaro José García Pacheco, José Aníbal Duluc Gaslino, en el establecimiento penitenciario y carcelario de esta ciudad. Los señores Jorge Iván Ramírez Mosquera, Leonel Augusto Restrepo, en el establecimiento carcelario de Pereira. Y el señor Franklin de Jesús Amaya, en el establecimiento penitenciario y carcelario de Cartagena. El señor Fackerson Gutiérrez Pérez, no recuerdo si el domicilio es en la ciudad de Valledupar. El defensor me indica, por favor. Domicilio en el municipio de La Paz, señoría. Entonces, en el establecimiento penitenciario y carcelario de la ciudad de Valledupar. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Promociones El Poderoso.